Esloras, vas a ver barcos Bueno Edi, estamos viendo en imágenes una nueva versión de un renovado Trento 275 Sí, es así, el 2021, nuevos colores, nuevos detalles de terminación interior, detalles distintos en la tapicería, algunos cambios en el raje, capota, renovado ¿Podés describir de qué tipo de embarcación es? Esta embarcación es, digamos, ideal en el paso de la lancha hacia arriba o también gente que ha tenido barcos más grandes y desciende un poquito Es de una navegación fácil, es rápido, tiene una imagen deportiva, al mismo tiempo tiene un interior muy cabedor, buena altura interior, es muy versátil Bueno, y el interior, ¿cómo se dispone? Y el interior es la típica, en la proa, una dineta en B, con una mesa que se baja y se hace cama Tiene un baño compartimentado, todo de plástico, muy equipado, con ojo de buey Enfrentado, tiene una cocina muy cómoda, mueble arriba, mueble abajo, horno de microondas, cocina eléctrica, heladera eléctrica Y hacia la popa una conejera, que en realidad es un camarote porque tiene una cama muy cómoda Igual que una cama estándar de una casa, con ventanas laterales, digamos, no es un lugar encerrado En cuanto al exterior, ¿cómo está dispuesto? ¿Qué podemos destacar de este espacio? Bueno, tiene la zona de popa, donde vos estás sentado, hay un cómodo sofá que se convierte en un solarium Tiene tres posiciones distintas, mirando hacia proa, mirando hacia popa, acostado o sentado Esta es la butaca del timonel, que se gira a 180 grados y se gira, se pone una mesita acá Y se arma un copit y tiene este sofá, es comodísimo Bueno, y después tiene el paso a proa, en la proa tenés un solarium, muy lindo, cómodo para tomar sol Y si no, bueno, accedes al interior ¿Cómo se construye este tren? Bueno, básicamente tres partes constitutivas estructurales El casco, el interior que va soldado, la araña con el interior Hace un monobloque estructural y la cubierta Eso es básicamente las tres partes más importantes ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Edi, ¿qué motor tiene la unidad que estamos mostrando hoy en el Loras? En este caso es un motor Mercruiser de la nueva generación Es 300 HP con la pata de doble hélice Y el rango de potencia es desde, o sea, lo que aconsejamos poner es 280-300 en la configuración que ofrece el mercado hoy de motores Nosotros siempre le atribuimos a este tipo de embarcaciones que es una lancha Se maneja como una lancha pero tiene las comodidades de un crucero, ¿es así? Exacto, es exactamente así Nosotros incluso recogemos la opinión de la gente Y hay gente que viene pensando que es una lancha Porque vos mirás el aspecto exterior Y no da tanto barco Pero después se encuentran con un barco cómodo Pero el aspecto es muy deportivo Porque el casco es muy alto, la cubierta es bajita Que eso es como una proporción de lancha Estamos viendo este barco con un turquesa que le sienta muy muy bien ¿Cuáles son las opciones de colores, de diseño exterior, de imagen del barco? Bueno, el astillero va haciendo barcos de stock, los va haciendo en distintos colores Y vamos agregando, por ejemplo, este turquesa es un nuevo color Tenemos un celeste nuevo también que estamos incorporando Después siempre tenemos barcos de color clarito como la cubierta Digamos que es un color blanco Tenemos grises, gamas de grises, gamas de azules Es variado Y también si uno decide encargar un barco En vez de llevarte un barco que ya esté hecho Puede elegir color Tenemos muchas personas que piensan ya en una embarcación de este tipo ¿Quiénes pueden optar por esta embarcación? ¿Y qué pueden hacer con esta embarcación? Que por ahí no podían hacer con una lancha Bueno, como te contaba al principio O sea, el que sube de una lancha o el que baja de un barco Digamos, es muy amplio la gama ¿Qué se puede hacer con el barco? Bueno, se puede hacer wakeboard A navegar rápido A hacer un traslado de distancia larga también Porque tiene una muy buena autonomía Digamos que es muy variado Para finalizar, Edi ¿Qué síntesis, qué conclusión nos podés dejar de este barco? Un barco fácil de navegar Un barco rápido y económico de consumo ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Hemos terminado en Esloras La prueba al Trento Saxes 275 versión 2021 Como siempre hacemos, enumeramos sus principales características Eslora 8,50 metros Manga 2,60 metros Puntal 1,70 metros Calado con transmisión abajo 70 centímetros Agua potable 180 litros Combustible 250 litros Motorizaciones Nafta 280 a 320 HP Diesel 200 a 260 HP Habilitación 8 personas Es un Sport Cruiser realmente muy confortable Que tiene divididas sus comodidades interiores y exteriores en el 50% Meritorio el diseño modular del cockpit Con el asiento doble y giratorio de la timonera El sofá invertido Y las tres posiciones del asiento de popa Todo muy funcional y adaptable a diferentes necesidades Otro punto a destacar es el gran franco bordo Que no solo transmite, sino que da seguridad a los ocupantes El interior, como ya mencionamos, tiene buen volumen Está diseñado y equipado de serie Y vale destacar las comodidades del baño y el camarote a media eslora La unidad que estamos mostrando en esloras Tiene instalado un Mercruiser de 300 HP Un motor naftero V8 con 6.2 litros de desplazamiento Y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 Con un paso de hélice de 21 pulgadas Con esta potencia intermedia naftera que ofrece el modelo Tiene un desempeño excelente Veamos los datos obtenidos durante la navegación Por las aguas del río Urión y San Antonio A 3.600 RPM promediamos una velocidad de crucero más que lógica de 22 nudos Al régimen máximo de 6.000 RPM Alcanzamos una velocidad máxima de 44 nudos El consumo informado del motor a potencia de crucero es de 25 litros hora Es una embarcación muy dócil en navegación Gira muy bien y en el corte de olas tiene una suavidad y eficiencia meritorias Esto es consecuencia de un fondo con una V modelada en popa Que va cobrando una importancia progresiva hacia proa Concluyendo, el Trento Saxes 275 versión 2021 Está en un segmento muy competitivo de la industria argentina Pero tiene muchas virtudes que lo posicionan en un segmento muy importante A la hora de pensar en la compra de un Sport Cruiser de 9 metros de eslora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!